En un esfuerzo e inversión histórica que nunca antes se había visto en Guerrero para fortalecer la infraestructura de las instituciones educativas que ofrecen servicios a la juventud y niñez guerrerense en los primeros tres años de gobierno de Héctor Astudillo, se tiene incluido atender a más de 2.000 escuelas a través de trabajos de remodelación, reparaciones, equipamiento y reconstrucciones. Lo anterior se informó durante la inauguración del edificio del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa. Ahí el mandatario guerrerense destacó. Sin duda andaremos por ahí de las 2.200 escuelas. Es una cifra muy importante. Hay que hacerlo, hay que seguir promoviendo que los constructores guerrerenses, como fue un compromiso de un servidor, sigan haciendo la obra pública. Antonio Anaya Manzanares, a nombre de las empresas constructoras, expresó su agradecimiento por que la obra pública se entregue a guerrerenses. Agradecemos a su gobierno la acertada decisión de que la obra pública de Guerrero la realicen las empresas guerrerenses. En otra parte de su discurso, Astudillo Flores destacó que al arribar al gobierno de Guerrero, a poco más de un año de la tragedia de Iguala, había instituciones, algunas muy débiles, tanto en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero con esfuerzo y voluntad se levantaron las instituciones del Estado. Hemos tratado, por supuesto, de que este Estado, en todos lados y en todas regiones, pueda avanzar y caminar. Destacó también que al revisar los indicadores del aumento de la violencia en el país, en Guerrero, los índices de inseguridad se contuvieron. Gracias. 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 Gracias.